Nosotros hemos compartido la canasta con diferentes productos, fruta, pan, hemos probado en los buitres, yo creo que ya estamos todas convencidos, todos convencidos, pero también quiero decirles que también se han repartido semillas de tecomate, de mierda, de mierda, y van a ganar los semillas de tecomate, y van a ganar los semillas de teomate, y van a ganar los semillas de teomate, de alberga, que se conoce también como gatul, o también se conoce como frijol de palo, que sirve para rezar, conservar, sembrar en callejón, entonces, en barrera viva. También compañeros ramos de esta maravillosa semilla. ¿Correcto? ¿Una roba? ¿Una roba? Miren qué espinaca, miren, aquí va la espinaca también. ¿Una cosa ya la está en la maravillosa planta? ¿Es para lombrices, sí? ¿Es para lombrices? ¿También parece que no hubiera? ¿Es para todo? ¿Es para todo? ¿Es para todo? ¿Tiene aquí lleno de con la raíz? ¿Es para todo? 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 ¿Quién nos va a hacer lo que más te comparte? ¡Va a repartir! ¡Miren! ¡Qué maldete combate! ¡Bien! 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 ¡Aquí está bien! ¡Bien! 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 Nosotros, gracias a Dios, estamos rescatando y estamos haciendo un experimento de sin quiera. El Señor está haciendo una, ¿cómo se llama?, una tesis sobre este árbol, este árbol es de lo caliente y ya se está a saber por qué será que no se propaga, hay poquitos, ¿quién de ustedes tiene que tener un árbol en la casa? Nadie está. Este árbol es de lo caliente. Ustedes van a tener un huevo. Ya viene, hay también un curado, me estaba diciendo, Señor, ya tengo una fuerza que tiene 60 años. Es donde yo estaba rescatando, yo les voy a dejar aquí para que el compañero le reparta, porque yo voy a sembrar otras también. Ya tengo palitos así, pero no sé por qué él, hay gente que se dice así y eso estamos a, ¿cómo se llama? El periódico es parado. Ayer tenemos palitos así, así es que hay que saber cómo va a ser, pero si alguien quiere llevar semillas, aquí se las voy a dejar. Ayer tenemos palitos así, aquí se las voy a dejar, pero lo raro es que no se copa, solo los barrancos, solo los barrancos, ahí se las voy a dejar, no hay nada, es que quiero ver el árbol. También nos ha traído otro árbol maravilloso, el tío, el tío, el bálsamo. Vamos a tener aquí la piel y vamos a ver que todos los que tengan interés en este fraco, repartirlo y se llevan. Vaya, vamos a retomar, ahorita viene el compañero Roberto, todo lo que él va a exponer ahora, él lo ha practicado. Así que, hay espacio siempre de preguntas y respuestas, él hizo dos presentaciones, la primera es los boreales. Las plantas también absorben nutrientes por las hojas, tienen ahí unas estructuras que las abren en el día y también ahí se alimentan, mayoritariamente se alimentan de la raíz, pero también hay una forma de mantener nutrida la planta a través de unas combinaciones líquidas. El compañero va a explicar esa parte, que es lo que se utiliza. Y la otra parte es cómo hacer aquel famoso abono que le llaman bocacha. Bocacha, compañero. Bueno, buenos días a todos y a todos por estar aquí compartiendo pequeños conocimientos, pequeñas experiencias con ustedes. Todos los aspectos que vamos a tratar en esta pequeña charla, en verdad, se definen en la temática de carmenes y de carmenes y de carmenes y de carmenes y en la práctica de la terapostura. Bueno, decíamos, hace poco hablamos con el compañero César, que se llama así, porque es una cultura permanente, ¿verdad? El agricultor está tejido de editar siempre preparado para visualizar lo que el próximo año va a editar. Este detalle que nos asesiona, que no nos libera y que nos manda a consumir de la agricultura, ¿verdad? De eso debemos liberarnos. Primero, porque simplemente nos quita nuestro dinero, que puede ser alguna mínima ganancia. Y luego, nos venden por la situación. Tenemos un futuro. Nosotros, como tenemos muchas veces un alma noble, me decía un amigo, la departada, cuando se ve bien lo que decía, de ciertas personas que se venenaron, comiéndose la semilla que le dieron, parece que están aquí. Y se tiró a la barra. Es que no basta la par, si con la barra y la semilla con la barra y la chuga va así. Entonces, es muy bien la contaminación. que bueno, tenemos ahorita el miedo, no es que esto va al corazón, va al corazón del grano, va desde el corazón del grano, ahí, ¿verdad? Es una cosa de visión que tiene y que no podemos eliminar, porque ha habido una situación de proceso de laboratorio para llegar a un lugar que sea con el soberano. Con esta práctica, nosotros hablamos de que esta analogía es más contaminante como usted en la web, ¿verdad? Y que nosotros estemos siempre preparados para saber quién es mi casa mañana, ¿y qué vamos a hacer? De esta manera, empezamos pues, esta práctica de liberarnos, de soltarnos, de que no nos acisiones. Hablando del gusto, por ahí, algo se planteó la semilla estratégica, y se dice que ahí lo tienen ahí un poco, ya en la cuadrada. En la semilla estratégica, no acana ningún zumo agante. ¿Verdad que no acabe ya? Por eso, a veces ha llegado al agricultor, la semilla, con el paquete agrícola. Pero no es uno que va a pagar, no es uno que va a ganar, no es uno que va a ganar, no es uno que va a ganar, no es uno que va a ganar. Si usted toca esa semilla y va a ganar, no es uno que va a ganar, no es uno que va a ganar. Y ese es lo que va a ganar, es un poco importante. Por vos, por vos. ¿Verdad? Entonces, además de necesitarnos la semilla que hoy, también lo quiere necesitar la práctica, ¿verdad? Tal vez, una ciencia, porque quizás en el país, solo un 20, 25% de los agricultores, toman esta práctica natural. Ustedes no quieren necesitar a este detalle, ¿verdad? Porque va contra los intereses, ¿verdad? Va contra el agrado de ustedes, llámese, restisca, Monsanto, otros ejercicios que tenemos localmente. Entonces, vamos a ver en este momento de los abuelos foliares, ¿verdad? Que son fórmulas líquidas para diferentes plantas. Esto podemos aplicar a frutales, a hortalizas, a maíz, a otros granos, ¿verdad? Y no simplemente a las plantas que florean en serie, ¿verdad? O sea, a diferentes estafas, sino a cualquier planta. Está probado, por ejemplo, el maíz. El maíz real lo cual es, pero la gripa que ha cumplido con el tratamiento, con los abuelos foliares, es una planta bien fortificada. Y una planta bien fortificada es una planta sana. Esa planta sana es una planta que difícilmente le perjudica las enfermedades. Porque una planta sana, igual que una persona, un niño sano no necesita enfermedades, pero un niño de él, cuando el grasa puede morir, igual que nosotros, ¿verdad? Igual, igual. Pero, en la planta, ahí hay una situación muy parecida. Bueno, fortaleciendo la planta, tendremos un proceso de enfermedades, ¿verdad? Además de las otras prácticas que conllevan a tener un ambiente sano dentro de lo que se puede lograr, ¿verdad? Ya que tenemos situaciones que nos invaden, que nos invaden, que nos perjudican y que sentimos hoy en este lugar de edificio de poder llevar a cabo esta casa. Una de las tres formas que hemos pedido aquí, plantear es que el foliar de fruta o hierro, ¿verdad? Si puede juntarse, ¿verdad? O hacerse abuelos por separados de la manera viviente. Bueno, se pica finamente y por separado, o por separado, ¿verdad? Y mezcla por capas que estamos haciendo. Bueno, ya, 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 sigamos. Bueno, ya, 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 ya Por ejemplo, siempre y cuando llegan las luces, obtengan bastante cantidad de agua, se pica por páscara, espera a ver, lo ha sido posible, y por el proceso anterior, ¿qué es lo que pasa? ¿Todos? ¡Todos! 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 ¡Pueden ponerle copas de cuatro balones! ¡O otro litro! ¡Por pongo! ¡ muchas veces por pongo! ¡Muy bien! ¡Si utilizas bien! ¿No... ¡No hay que usarlo así como haber preciado la fruta? ¡Mierda! O sea, puede ser... Pueden ser... pero sin mezcla, pero sin mezcla, solo hay, ¿verdad? No me pongo fruta y tampoco hierba. Porque la mezcla del contenido, la mezcla de esta actividad hace la función que no es la que nosotros queremos, pero no es la que nosotros queremos. Por eso, nosotros venimos que se utilicen 7 cosas por su parte. Al utilizar esto solo hierba, al final del proceso de arreglicho, mezcla aproximadamente un galón de agua, 4 centenas de agua, porque las hierbas generalmente son un poco secas. Y aquí necesitamos rígidos. Esta es la fórmula de cacarón de huevo. Se toma dos hilos de cacarón de huevo, primeramente acostados, luego muela hasta hacer los corpos finos y agregue un galón de agua y suele. ¿Por qué? ¿Los permito? Vamos a acoplar. Ah, bueno. Se proceda, por favor. ¿Tú traes un bolleto? ¿Un bolleto? Un bolleto, sí. Ahí, ahí, está bien. ¿Por qué? No, hombre. El cacarón de huevo que lleva. Ah, yo ahí me quedero. ¿Por qué no dan mejor charla y que lo imprima acompañándose la salida y que nos dé muy bien? ¡Ah! Si, quería hacer otra cosa. ¿Pero lo ponemos con un graciosito? ¿Para queACI? Si, x ili. ¡Esta escribias! ¿Laрывo con estas para que no la hociesci? Esa va digo pues pasadillo papá. Acabamos que se mueve de nuevo, obviamente costado. Luego se muele hasta hacer un polvo y agregue un galón de agua y mueve. A todas las columnas, además, creo que este piso por ahí adelante, que regamos una cucharada de jamón en la barra, que se ve como adherente. Eso, cuando vamos a aplicarlo, para que se adhiera la planta, entonces, a la hora que se llueve, siempre la planta se tiene algo, que es el policía, ¿verdad? Le queda la planta. ¿Y cuántas veces aplico eso? Todas las columnas de foliares, voy a aplicarla dos veces por semana. Cada cuatro días, cada diez, lo voy a aplicar. ¿Le dejan ver cómo es? No, el dejo de huevo. Ese se mueve, se cueva y listo. Con saliente jamón en la barra. Yo le dejo muy apostas. Se mueve la piedra de Wagcter. Yo mejor trabajo de Cusa y... El jabón, pues yo te quiero que, al lado de aplicar, se lo tengo ahí listo, ¿verdad? Y yo le cuento a la misma, para la receta. Pero ahí, como esto se da el jabón de lavar, y ahí el jabón de lavar, es un adhesivo para que se pegue en la hoja. El rindo tendrá que tener un jabón de lavar, porque se pegue en la hoja. El rindo tendrá que tener un jabón de lavar. Pero nosotros utilizamos más de los jabones, eh, Victoria, ¿verdad? A ver, pero esto no es obligatorio, esto es sólo si queremos ponerle eso, porque... Bueno, lo que busca, lo que busca es que se adhiera a la clara, que se estere, ¿verdad? Hay una lluvia, de repente yo me rey con una lluvia, de repente yo me rey con una lluvia, se me rey con una lluvia, pero si lo voy a aplicar en la hoja, no se puede hacer en la hoja, porque no hay lluvia, ¿verdad? Dependiendo además, es que en el país casi todo es igual, pero en otros lugares, hay épocas en que se adhiera en la hoja. O sea, es muy fuerte, nosotros aquí en el país tenemos un problema, y lo hacen ustedes en verano, porque tienen cifras, con regalías, ¿no? ¿Ustedes tienen agua? Perfectamente, ¿no? ¿Qué es lo que ayuda? No, no se tenía idea, ¿cuánto puede ocurrir? Porque en el pente, ¿cuánto les vamos por el otro? ¿Verdad? Lo que sí es que se puede hacer un hilo por dos. Esto se dio cuando va a hacer un poco. ¿Verdad? Y eso, ¿para qué? Para juntales, hortalitas, hidropáticos. ¿Una pregunta? Sí. ¿Y para la hormona? ¿El padre sirve también eso? Sí. ¿En un balón de agua? ¿En un balón de agua? Es el mejor que el anterior, que el estado, como todos tienen algunos propiedades. Pues, tienen generalidades, tienen generalidades pobres. Los de fruta, los de fruta, los de huevo, por cierto, tienen generalidades. Iguales. Al final, entre los abuelos adultos, hay un buen propiedad, pero que consideramos uno de los mejores del mundo. ¿Verdad? Y no es una fórmula hecha, que al instante, sino que es. Diríamos que es como un cultivo. Este es el planeta. Por eso, hay que aparte, los abuelos adultos, los de fruta. Es un buen seguimiento, es un seguimiento de ningún cultivo. ¿Verdad? Que es el amor de foliar de los ricos. ¿Verdad? Este es el planeta. También es bueno. Aquí tomamos, estos libros de espiércol de red, agregando un calón de agua. Déjenos reposar por 8 días. Convierta el agua en una cubeta. Huele que el espiércol ahí, y de manera que el agua cubra totalmente la materia, huele y listo. ¿Verdad? Que realmente, y realmente se usa el cércol fresco. ¿Verdad? Fresco. 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 No se olvida el dinero. ¿Esto para qué es lo que reales? ¿Qué es lo que reales? ¿Que para ti mismo? Igual para las hortalizas, para los centrales, o para la patria. Pero eso es igual. ¿Qué es lo que reales? ¿Qué es lo que reales? Es lo que reales. ¿Qué es lo que reales? Es lo que reales. Es lo que reales. Es lo que reales. ¿Qué es lo que reales? Digamos que nos ha tratado. ¿Cuánto por bomba? Es lo que reales. Pero tenemos allí, hecho bocachis o hecho croacono. Podemos tomar dos libras de esta mezcla. ¿Verdad? Es lo que reales. Eso es todo. ¿Cuánto por bomba del espiércol? De este boliaje. Todos los boliares aplicamos un litro, por dos más de cuatro balones. Bocachis es una fórmula de elementos que se usan para el suelo. Esa bolna suena. Entonces, estas fórmulas presentadas, ¿verdad? Bocachis, croacono u otros. Hay diferentes fórmulas. ¿Verdad? Algunos son los elementos, hay otros demás. En fin, pero, en fin, su contenido varía muy poco. Dice, se toman dos kilos de Bocachis, un bocachis, y luego proceda, como se explica en la descripción anterior. Se dan las fórmulas aplicadas, un litro por bomba, lo que le decimos, y se agrega una pichotada del barbón, como a la derecha. ¿Verdad? Para todas las fórmulas, se puede aplicar en la derecha, y aplicar un litro por bomba, para que, pues, no gastemos más, ¿verdad? Y la bomba, es de tres galones, un azulejo, tres cuartos en el litro. ¿Verdad? Para que también, nueve meses. Hierbas sumeridas, por los problemas de hierbas, como yo decía, ok, de frutas. Hierbas, ¿verdad? Por parte, sumerimos alzaditas, salmiones, hierbas buenas, espacinas, psicopatas. Voy a utilizar, tres de ellas, tomando dos libras, de cada una. En este caso, yo dije que de cada dos, unas cuatro literas de agua, porque las hierbas, generalmente, no requieren mucho, ¿verdad? Son un poco secas, entonces, necesitamos agregar agua ahí. Y, y siempre tomando, incluyendo tres, tres hierbas, ¿verdad? y tomando dos libras, de cada una. O sea, tenemos seis libras, de agua, de cuatro, de cuatro botellas. Justo estas hierbas, son como las más conocidas. Como vemos en el caso, son las más conocidas. Ustedes, uno de vos, especiales, también, pueden limpiar, con un listado, de nuestras posibilidades, laborales, en cualidad. Eh, en cualidad. Yo buscaba las maquinas, como que también, como que también, como que también, como que también. un listado. Estaba leyendo, eh, en el costado, hay una publicación, ya, de testa, que están aplicando el foliar. ¿Verdad? ¿Verdad? en el mango. ¿Verdad? En el mango. ¿Verdad? En los meses, de julio y julio. ¿Verdad? Si el árbol toma, cierta preparación, y sobre todo, en las partes, en las partes, más calientes, el árbol, tiene ya, maquitos tiernos, se lo lleve, y diciembre. ¿Verdad? Entonces, en esos meses, de julio y julio, suben al árbol, ¿Verdad? Con la bomba de mochila, y le ponen el foliar. ¿Verdad? No. ¿Verdad? ¿Verdad? el árbol, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol, ¿Verdad? Claro. Claro. Pero siempre, el árbol, que tiene un tratamiento diferente, va a dar un nuevo potecho. ¿Verdad? Sí. Sí, así es. ¿Verdad? Y esto, un poco, lo que se decía ahí, con la cuestión genética, porque yo tengo un caso, es un apartheidista, es un apartheidista, es un apartheidista, y ella le dijera, hay, un árbol de arrayal, que justamente, daba su fruto, solo del árbol que hiciera. Con la señora que en la casa, paraba de ahí, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. ¿Verdad? Y estaba callando, el barrio de arrayal. Un día, me impuso, y me dijeron que dejaran aquí los ojos. Es que no barremos, que al final, que es mucho que mantiene. ¡Verdad! ¡Verdad! Y dejen, porque este es un mejor natural para el árbol. Y después de un año, de hacer eso, ¿verdad? El árbol comenzó, a dar su cosecha, todo el tiempo. Solo bajaba un poquito, a ver el árbol, su cosecha. ¿Verdad? 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 A raíz de que hay un poco de arbol, que los otros árbol, el tiempo, los arbol, el tiempo, ¿verdad? No es la genética del árbol, ¿verdad? Sino que es el fluido, el árbol. El fluido. ¿Verdad? Tiene, el agua natural, entonces, él, está en una cosecha, tiene más humedad. ¿Verdad? El árbol lo está haciendo en los arayales. Aunque va un poco la cosecha, pero mantiene siempre. ¿Verdad? Esta hierba se prepara, molida o cocida. ¿Emperecida? ¿Emperecida? ¿Verdad? 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 Finalmente, se pican, se pican, y se pudieran moler, ¿Verdad? 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 No es lo mismo, porque es un elemento seco. ¿Verdad? Un elemento seco. Entonces, es ficta, perfecta. ¿Verdad? Está distante, está lejos, se puede cruzado, se cuela, está disto. ¿Verdad? ¿Verdad? Los poliáres, sí, tienen bastantes diferencias en su contenido. Sobre todo, por el carajo nuevo, que es la gente, básicamente, tiene calcio. ¿Verdad? ¿Y algunos elementos propios? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Los abuelos al suelo. Dime en un principio que hay, hay bastantes fórmulas. ¿Verdad? 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 Los abuelos al suelo. Dime en un principio que hay, hay bastante fórmulas. ¿Verdad? de repente, y el pueblo. Y el pueblo. Y el pueblo. Pero resulta entonces que es, parecido, a cuando el instructor tradicional, compra, eh, jugar bono, que no es cómodo, la lengua de servicio. ¿Verdad? O sea que, no trae componente, y no se trae, no se le vende. No, la gente compra veces, pureras, pero a su lugar, el contenido de puréal, lo que trae, lo que compran sus patas, pues, su impacto, ¿Verdad? Otros, ¿verdad? Que no es de lo que nosotros tenemos que ocuparnos. Estas son fórmulas, ¿verdad? O sea, son compuestos, son compuestos. Cuando la gente compra las fórmulas y los ejercicios, trae también así diferentes componentes, inclusive el veneno, que nosotros no tenemos para la planta, ¿verdad? En el planta ya tengo lo más sensible de la planta. Tienen algunas cosas que hacen que sea sensible, pero que son dañinas a los dientes, dañinas a la planta, dañinas a nosotros, ¿verdad? Pues que tenemos entonces un punto nervioso. Entonces, para elaborar el bocache, lo hacemos de la manera siguiente. Buscamos dos sapos pintaderos de tierra. Porque es un sapo que baja un pintalero, pesado, que fuera maíz o otra cosa. Pero en estos elementos solo necesitamos la medida, ¿verdad? No es un pintalero, porque realmente va a pesar a la tierra, ¿verdad? Puede pesar más, y si es la maízada puede pesar menos. Pero es como medida, todo lo que usamos es nuevo, porque se tenga un sapo que baja doscientas libras, ¿verdad? Entonces, por eso les tocamos pintaleros, ¿verdad? De tierra de poche, de tierra negra. Buscamos siempre, como en este caso, la tierra superficie, la tierra de encima. La tierra de encima, tierra donde hay algo, y estos donde hay para sectar, los que hay cultivos, de ellos, de ellos, por eso tierra ahí, o tierra de monstis, y la tierra de la montaña. Pero también he tenido que llegar a una pastita de encima donde estaba más cronormo, o más cronormo, las flores MAYO, si, las flores que... Es un elemento que estaba en la habitación. Claro, que el cazadonazo nos toca alejo. Ni cinco de tiempo, sino un trato de encima. Tengo a una lata de encima. No, encima. ¿De verdad? Eso. Buscamos también, cosas, por pintaleros, de calcadera de café. o de arroz a veces es mas difícil la de café cuando hay cerca de México de café estos de arroz son mas escasos y hay que ir al sector regional de oriente a conseguirlo entonces es un clima más fácil y no nos gusta el mismo caso nosotros estamos viendo esto de carbón este carbón y después el contenido de especificio diga pues fíjense que es un bonabono es un bonabono digamos que desde no encontrar este detalle usted ponele ese y no le va a quedar delistec queda bien otra cosa otra cosa por ejemplo diria eh... un cristal de concentrado de concentrado para ganado de corte este... vamos viendo que ya vamos utilizando ahí la diferencia del concentrado del químico no seria mejor alejarle ya el cierto o se por el ganado exacto eh... el alejarse de los químicos es algo es paulativo verdad o sea es poco a poco y al final son tomados por eso un 100% la gente que tiene una parcela propia y que además la parcela es clara porque trabajamos en una parcela ajena porque nuestra parcela tiene alguna tendencia dificilmente vamos a poder ir a algo porque la erosión es demasiada verdad ha quedado por el nuevo y además nosotros dependemos por esa parcela verdad todos los años estamos hablando de la misma parcela entonces la agotamos la agotamos si esta necesitará una pequeña compensación que el nuevo abono químico yo este eh... lo que hago es eh... es poner urea verdad una pequeña cantidad de urea compensatoria aqui todavia podemos utilizarlo solamente lo químico verdad porque este en la calinaza de la misma tonedora tenemos que utilizar químicos tiene que comer la gallina verdad el concentrado de la mano del borde lleva dos chiles también pero ya no es lo mismo verdad como que vayamos a sacar cuarenta no está no es lo mismo ya no es lo mismo verdad ya nosotros nos bajamos el costo y también estamos iniciando eh... la contaminación verdad un poquito un poquito un poquito de un estado parado del borde dos estados de dulce eh... vibra de levadura con vibra de cal son libras de cal y agua ¿cuarta de levadura? una vibra una vibra una vibra de levadura con vibra de cal y agua veíamos ahora un poco en el procedimiento tratamo de mezclar por capas para lograr una mejor aliación de estas formas. Un mejor común, señor. El lugar del dulce es igual a la melaza. 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 No se puede sustituir el lugar del concentrado para el helado. Es igual a la melaza, moler maíz, porque pienso que es para que la mezcla de la decomposición sea maravillosa. Sí, así es. Puede ser que también venden en el conservador que tiene una línea que no va, todavía no está, solo está en higiene, no está sustentada, depende de los niveles de los típicos. Sí, claro. Bien, yo puedo con la fórmula que hemos dicho, pero lo que podemos sustituir con los elementos que nosotros creamos que nos van a ser útiles y que no los contaminan, podemos utilizarlo. Y valen la pena alimentar, es verdad, es típico, valen la pena alimentar. Díganme. Bueno, un aporte. Yo estuve en una elaboración de bocachi y le agregaron 15 elementos. 15 elementos, lo que hicieron, o sea, que siempre y cuando, como usted dice, no afecte, ni contamine, ni sea químico, bienvenido sea, porque se descompone y ayuda. Y no sé qué les voy a decir uno de los ejemplos, era que cada capa, porque ya se veía el movimiento, cada capa se le echaba suelo de leche. Ah, correcto. Y ahí cada capa, pum, el montón de suelo de leche. Y ahí, voy a explicar el movimiento, pero digo, para que si se puede hacer varias, varias metas de las cuales no me encontré también. Sí, claro, así es. Pues nosotros poníamos dulce porque sentíamos que era como más fácil comprar el dulce, pero si hay las melatas, pero si hay las melatas, vamos a poner las melatas. Allí en el caso del suelo de leche, aquí hay una persona ganadera, y fácil, porque se leía en el suelo, está aquí, con híbridos, con híbridos. Entonces la cuestión es esa, ir logrando una autodependencia, con nosotros mismos, con elementos naturales que están en nuestro alcance, poder lograr nuestros amores. Y en esa manera, ir cerrando la puerta a la religión, que nos explota, que nos mata, que nos contaminan. Hace unos días, esto hacía algo como un padre, un día aparte. Estuve en una charla por ahí en una escuela con un amigo, un escritor, que conocía mucho del medio ambiente, y comenzó por explicar, como el 100% de los productos que los venden en el mercado, que los llevan enero, que se llevan hacia altidades, adormen, adormen. Se tomó el amigo, la molestia, de explicar, por ejemplo, cómo tiene la carne para la famosa hamburguesa, ¿verdad? Una carne sintética, una carne sintética, que lo menos lleva el alimento, es lo que menos lleva. Y comenzó el hombre por explicar, que toman una cantidad de cebo de caballo, con el resto, ¿verdad? Con el pollo, ¿verdad? Y que tienen por allá, una granza de perros o guapateros, ¿verdad? Alimentados también, ¿con qué cosas? Generalmente llevan todo esto, lo mueren y sacan la pasta, y ahí van partiendo la carne para la famosa hamburguesa. Por ejemplo, hay mucha gente, que pierde el sexo malo, ¿verdad? Antes había, antes había dos personas, cada día hay hombres normales, ahora hay cinco. Antes había cinco mujeres, lesbias, por cada mujer normal, cada día hay hombres normales, hoy hay ocho. Entonces, en la puesta, donde hay muchas cosas en los muertos, ¿no? Mantendrán la dificilidad de la gente. Ahora, en el momento de que los pollos se quieren ir, ¿verdad? de hormonas de menina para que crezca rápido y a raíz de eso se está apareciendo tanta gente... ... 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 y se ve que hay además ciertas cuestiones ambientalistas creadas, está imponiendo detalles. No es que la gente nació así, se hace así por ese alimento, qué barbaridad. Presa está la gente. Por eso estamos todos en la conformidad. Cáncer puro. Mi abuelo murió. ¿Y dónde le pegó la frota? Murió. Ahora nos enseñó. La gente a los 40 o 50 años, ¿qué es la frota? Y cuantos malos ven, ya ven, es cálculo. Es tumor, es un cálculo. Es un tumor maligno, no es un tumor común que puede cortar la diástasis. La señora lo dijo. Hoy se ha escudido la señora en la Madrid. en la que se llamó la frota. Hay que hacer la frota, es un tumor común. Es la consecuencia de eso. De todos los alimentos discuros venden los que sustenten de los muertos. Venden sus mercados, ¿verdad? ¿Hemos perdido nosotros la costumbre de comprarle al vecino que produce o de comprarle al vecino muscular? ¿Hemos perdido la costumbre? No, pero hemos tirado. ¿Eso no lo veis en el anuncio de hacer que está dando la niña que te pierde para que te ponga en la progresa? ¿No? ¿No? Entonces debemos estar con nosotros conscientes que toda la gran propaganda publicitaria que hace la prensa, la radio, la televisión y otros, cuando está en exclusión del gran capital, ¿verdad? No en exclusión de la salud, no en exclusión del pobre campesino, del pobre obrero, de la empleada de bajas oficinas. No en exclusión de que la gran propaganda nos saque como el de lo que el mundo nos paga. ¿Verdad? Ahí es el detalle. Esa es la cosa. Yo quisiera dejar claro que debemos preferir la limonadita, ¿verdad? El resto de la luchada de 10 minutos. Y para los armholes, a los de la ruta de la ruta de la ruta, que se puede hacer. Nada, entonces, de la ruta de la ruta... ... 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 en un momento puede que usted llegue a evitar lo menos ínico posible. Lo menos posible. Esto igual no puede ser una persona cópia. Porque mucha gente que alquina, que agrega una parcela, no tiene para la tierra seguridad, desde el próximo año le den la misma parcela. Sin embargo, hay que quitarse ese detalle de ser positivo, ¿verdad? Y pensar hasta que entrego a la tierra a otro que no le doy que usted la darse igual que yo, ¿verdad? Y no pensar, pues, como una... ¿Cómo hacemos que queda ese ínico? Ahí es un ínimo, ¿verdad? Se encontraba un niño y un anciano. El anciano regaba una semilla de robo de los grados y de ceros. Y el anciano regaba una parcela de robo de los grados. Y el anciano le pregunta, ¿y para qué se necesita semilla? Los chistes dicen que el farbo es blanco a los pies, a los pies de los llenos, producen madera, y... Usted, el caráculo de cinco de río, y el anciano le dice que eso le está tratando de compensar. En un parque está exigido todo lo que él consumió en la propiedad. En un parque está exigido. He vivido 80 años. He vivido 90 años. Y no sé cuánto le consumió estos recursos naturales. Ahora, ¿cuáles deberían decirlo? Se puede aconseñar un poquito lo que yo le mandé de los problemas. Pero el anciano no entiende de que él no va a ver el arco grande, y que no va a poder hacernos una tía y participar. Quiero que está compensando y que deja atrás de ti. Deja hijos, miedos y mamás. Y que vamos a utilizar aquello. Y que debe ser igual que él. Porque se quiebra ese detalle de reproducción. Para irme al mar. No obliga. No obliga. No obliga a esas bacterias. No obliga a esas maderas. Entonces, de cogerse de ese detalle, le dice, no, ¿y para qué vas a empezar? Porque me van a dar unos 20 años y yo ya no voy a ir para aquí. No. No. Nosotros pasamos a ese media ambiente. No somos lenguas en ese medio. Esa es la vida pasada. No estamos aquí ya lo que vio. Como te reviva, pasando. Y en nuestra vida, en la época. Y la memoria del espacio en la dimensión del tiempo es propista. Por eso no lo vamos a hacer. Nuestros años propistas. Nosotros hacemos miedo. Para que esto fuera cuando el espacio de vida. Nosotros hacemos un daño mínimo, o un bien mínimo, hay una gran industria que hace grandes daños. Por eso, el pueblo, que la gente lo realiza, que pueda protegerse, y pueda protegernos, el planeta, la tierra, el marido. Fíjense, ¿cómo son las playas verdad? La mispa, o el maíz. Por eso tuvimos el tablo. Pero necesita una parcelita, nada más. Claro que es un mismo mismo, ¿verdad? Que es muy bueno, necesita una fija, una parcela grande. Y aquí en este país, tenemos, desde la independencia, el TIR, independencia para acá, un robo de la tierra. 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 Un robo total, con ese detalle. Y se conoce por ejemplo, en 1890, ¿verdad? Bajo la animación de Rafael de Sardinas, un presidente del país, se repartieron los últimos caminos comunales que tenía el país. O ejido, ¿verdad? Eran fincas, eran grandes fincas. Estaban todavía, en un medio particular, en un medio privado. Porque ahí es una finca, ¿verdad? Con los dos familias que tienen, o que tenían. Por ejemplo, mil mantanas en la palpa del Siondo X. Mil mantanas en la costa, con una tienda de granada. Y un jardín, que tenga la cabeza por diez matanas, con una tienda. Es tan sencillo, ¿no? El agricultor, que es el dueño por origen. ¿Qué le queda? Que le quema el dos de la agricultor. ¿Qué le queda? Quienes, de fe, o al mil. Obligado porque no tiene que comer. Tienen familia, tiene mujer, tiene hijos. Tienen mil necesidades. Al vender su jugo, con un precho de cámarca. Se subió a la compañera, le dio un incruste, ¿verdad? Porque le di a ella un cárcel, un OEDG, un fondo, algo, para que le traiga una parcela, pues, y cultivar allí el incruste, porque un árbol es grande, no es una parcela grande. ¿Verdad? Asunto es así como más propio, pues, si ya tengo allí el árbol, la semilla, pues la tengo ahí. Ahora hay que ir a comprar la semilla. Bueno, tenemos que ir todo a más largo plazo. Más seguro que el maricero. ¿Verdad? Entonces, tenemos que superar estas etapas. ¿Verdad? Ahora, si aquí vienen siendo de reforma agraria. Alguna, con una mayoría de insensión, buena. Otra, sin ninguna insensión buena. La última, por ejemplo, reforma que hubo aquí en el país, fue un proyecto contra la guerra. Un proyecto contra la inteligencia. Primero, tenemos la tierra, que por ahora no están peleando. Tenemos la tierra. Y ninguna asesoría técnica, ni siquiera. La guerra llegó a la luz de la gente que no pensó, que no premeditó, que se acababan sus manos de trabajo, y se acabaron las operativas. Y se acabaron las operativas. Y se acabaron las operativas. La guerra llegó a la luz de la gente. La guerra llegó a la luz de la gente. Entonces, no hubo, pues, un seguimiento, ni en el aspecto financiero, ni en el aspecto técnico-agricual. ¿Verdad? Como para que la cooperativa se fundamentara y se mantuviera hasta en un día. ¿Verdad? Muy poca gente queda por ahí con la cooperativa. Conozco por ahí un grupo de Comasagua, que son tenerlos de casas orgánicas, y que están ahí toda la día. ¿Verdad? La gente vive ahí, y únicamente tienen, con derecho de bien familiar, y que se ha ido a la vida, las partes de la ley, de la casa, la de la acción energética, dedicada a la cuestión de cárcel orgánico. ¿Verdad? ¿Cuáles son las que necesitamos en el país? ¿Cuáles son las que necesitamos? ¿Verdad? ¿Cuáles son las que necesitamos en el país? ¿Cuáles son las que necesitamos para los nuevos amiguitores? ¿Verdad? Las que necesitan a leer a la gente que trabaja en la tierra. ¿Verdad? Si el hombre es médico y vive el escalón, va a reconocer algo. Si usted está haciendo un empleo en un hospital, con una física particular. ¿Verdad? Entonces, es ahí el detalle. Decíamos que se mezcla por tapas, se disuelve en un galón de agua. Y viendo cómo no tiene luz, ahí está en el dulce, ¿verdad? Reduzca el carbón a migas, y baja dos o tres veces mientras remoja. Sólo donde despierta, unte al centro y cubra con un plástico. Por el derecho de despues, vuelva y sobre la temperatura. Debe estar tibio, si quema, encienda la mesa. Es más común que estima el solito, no calentó. Porque la temperatura es lo que nos da la falta, nos da saber cómo es la exposición. Por favor, usted sabe la materia, ¿verdad? Si no ha calentado, se nos ha descomponiendo. Se debe calentar de cierta manera para que se descomponiera. Está muy de lado, usted tiene que calentar. Se hace como un terrico, ¿verdad? Se cumple como un tránsito. Hay que ponerle algo que no tengo plástico. Esa es entrada de aire, y esa es alivada. Y esa es esa materia española, ¿sabes? Claro. Ah, yo no le doy lo comiendo. Entonces, esta mezcla... Esta mezcla... Esta mezcla, esta mezcla, posiblemente, está lista en 10 o 12 días. ¿Verdad? Yo voy a... No, ¿sí? Yo voy a calentar. ¿Verdad? En brutales adultos, 15 libras picando a una distancia de 12 pulgadas del trono. En nuevas siembras, aplique 10 libras a una distancia de 12 pulgadas. En gramos, ponga 3 libras por costura en el momento de descarga. En nuevas siembras, aplique 10 libras por metro cuadrado. ¿Verdad? Decimos eso porque hay... Hay siembras que... Como en gramos... Como en gramos... Como en gramos... ¿Verdad? Hay diferentes cosas que aplicarán en los estados. Hay diferentes cosas que aplicarán en los barrios. Donde además... Donde además también... Podemos... Aplicar el encontro de la... La branza mínima. ¿Verdad? Variamos entonces, si fue a una distancia de 15 centímetros, 30 centímetros por ciento del surco, irte al centro para un nuevo surco y tincar allí, y tincar allí lo que queremos sembrar, o en la oscura, en la niebla, volver allí, ¿verdad?, una cantidad de agosto que se ha realizado. Cambiando un poco del surco anterior, hacemos esto, ya no hay en este surco, ya no hay en los parques, ¿verdad? Este año, el año pasado aquí no hubo nada, ¿verdad?, no van a cerrar allí. Entonces, es como el camellón que tiene para cambiar los únicos, ya que lo están pasando aquí, son pequeñas, ¿verdad?, y esas que tenemos todos los años. Entonces, paremos un poco de surco a surco a proximal, nos da una ventaja de creer que la tierra fue un poquito de menos justo, ¿verdad?, en el año anterior. Entonces, cambiamos esto, usamos la querida de la paz, y ponemos allí, en la forma orgánica. Este es un referente que ya, por ahí lo explicábamos, le llamamos jugo de patina. Entonces, tomamos dos libras de patina, y que láminamente, deje dejecer por ocho días, huele y rega en la de la barra. Este líquido aplica un litro por bomba de cuatro de horas. La preparación, háganla en una cubeta plástica o tapa. ¿Verdad? Se pica finamente, la de patina. ¿Verdad? ¿Nunca lo que hago? Se pone en la cubeta, le deja por ocho días, tapadita. Después, yo veía un té en la escuela, y después se acabó de lavar. Y de esto, igual a frita, un litro por bomba de cuatro galones. ¿Y han abusado recién por ella? Sí, yo lo he usado con referencia. Pobates cojolleros, calzamones, y muertos. Hasta estantes ponemos. ¿Verdad? 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 Yo tengo problemas con la patucha. No sé, si alguien, tal vez usted o alguien me puede preguntar una receta, ¿cómo comerla de paterno? Porque ella te come esclapas, y el coquineado se lo come. Esos días me comí un barro de paterno, los naranzos, los papayos, todo. Yo les voy a decir muchas cosas, pero con nada. ¿Esta parte es la iglesia? ¿De qué? Yo no lo gozaré. Yo no lo hago. Es bueno hacer un canalito. Un canalito. Un canalito de lo que es la boca del atador. El ancho de la boca del atador. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De qué profite menos? Después, corto todo el trombo de la parcela. ¿Verdad? Y echar una capa de una pulgada de cal. Cal común. ¿Verdad? ¿Tú puedes colocar la tierra? Como cuantas tareas, entonces además en el centro de cada tarea estamos con otros canalitos, ¿verdad? Calcomún. Si, calcomún. Si pueden agregar, ¿verdad? En cada canal una libra de polva, ¿verdad? Ayuda un poco más estos olores. ¿Esto tiene cargarte kilos anualmente? ¿verdad? ¿Y este referente puede, como allí se cuadrúce, puede alejar el venado del frijolado? Sí, lo puede alejar. Nada más que con el venado hay que hacer muchas otras cosas. Porque no basta, ¿verdad? No basta, parejará por este día. No basta. No basta. No basta. Porque a nosotros en una siembra nos ponió cuatro tareas de luz. No basta. No basta. No basta. No basta. No basta. No basta. No lo tenemos allí. Te lo voy a explicar. En la promedio es una mezcla de dos cabezas de agua. Por eso tiene fuerza en el ciclo. Entonces, voy a borrar cuatro pulgas abajo. De unas cuatro pulgas a cada pulgas, ¿verdad? Y una plaza de chile es mejor que le consiga, ¿verdad? Con el rayo de chile es mejor. Todo eso brinque, ¿no? Y que lo fijamente, con un panor de agua. Ellos llevan el fuego, lo vuelan, lo empatan y le ponen a la bomba. Entonces, hacen eso a lo ven. Que compren en la ferretería. Compren el cuello de esta cinta amarilla, cinta de protección, ¿verdad? La cinta amarilla. Y pongan la foto a la parcela por el botón, ¿verdad? El color amarillo hace que el animal le dañe su vista, ¿verdad? Al que sea de noche, daña su vista y eso lo aleja, como que me espalda. ¿Verdad? La cinta amarilla. ¿Verdad? La cinta amarilla. Repita todos los días en la parcela, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos, por lo menos, una vez cada dos días, se puede poner en la joven con el espacito. Y pongan también unos espantafajados en la parcela, pero pongan los cagos. Cagados, de manera que el movimiento vuelan. ¿Se puede volver a repetir la receta de la juventud? La juventud. Sí, pues sí. Eso que está ahí es ordenado, ¿verdad? La cinta amarilla, el patinado bajo México, el patinado bajo. Si acaso hay un animal muerto, por aquí, o sea el papel animalito, ¿verdad? Una galleta, digamos. Entonces, llévela y pongan los celos. Estos son los dolores que son los que gustan al animal. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 2. 3. ¿Qué pasa? Otra nota. Este... Tengo... 15 cuadros de limpieza de monta, y lo conmigo. Y este... me da con... El pago da la primera con este como 18 dulces y lleva bastantes flores. Bueno, los primeros llevamos los cuajas, y el grande, que van a salir el día después, la seccita se va poniendo amarilla, y yo he visto una abeja de ella, y otra amarillita, que se... se cae la seccita. Bueno, va a ponerle elicolidad, ¿verdad? Digamos que puso una abeja en elicolidad, entonces después pontele elicolidad, ¿verdad? Entonces después, cuando lo salgan, yo traje elicolidad, en 15 días, puede que a la vez se bajen, que le desaclaran, y que fortalezcan las flores desaclaran. Puedan estar aquí en la mesa de la joven. Dice... dos cabezas de ajo. yo te voy a cobrar Son pulos de 4 pulgadas. Si ya están chiquitos, yo alcanzé el pulgón. Fíjense, dos cametas de ajo, yo te voy a soberar. Cuatro pulos y dos pequeños. Y una saca de chiles es fuera de aire. O chiles rosa que no lo acuerdan de aire. Chiles es fuera de aire. Eso nos pica todo. Nos pica todo en un calor de agua. Pequeñitos, pequeñitos nos pica todo. Cuatro chiles, chiquito. Cuatro chiles, disculpe. La saca de chiles. Un cuadro. Un cuadro. Un cuadro. Un cuadro. Un cuadro. Un cuadro. y termina el arroz, el arroz y el arroz y el arroz y el arroz. Lo explico ahí. Lo explico ahí, lo voy a echar a la vez de agua. Lo voy a dejar en el abogado. Si se me cerraba el arroz, se me cerraba el arroz. Y listo, y lo propongo, ¿verdad? Comparte el cojuego, la toquicilla, el pantafonte... la bóscana. ¿Pero no hay nada? ¿Cuánto le puede poner a la bomba? Un litro de bomba. ¿Quiere para avientarlo un poco? Voy a aplicar el líquido de la bomba. Aplique la cobertura una vez y aplique la patina la siguiente vez. Si no plantas preparadas, pueden poner también cálculo. Cálculo en el plato donde se la parcelicen en el plato. Eso ayuda a que te alejes. Aplique la cobertura. Se llama Florical. Y aquí vamos otra vez. ¿Por qué? Porque necesitamos que no hay origen. Y dejamos envejecer por seis metros. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. ¿Puedes poner a la escopía más? Sí, seguro. Cópimo. Gracias. ¿Puedes hacer un tramo? No. 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 Agrega dos cucharadas de caldo. Tienesla de jabón. Y una de jabón de lavar. Tienesle a la arena. Ese contenido, ¿ thể 간단? ¿Tienes un ejemplo por listo o la bomba de cuatro vagones? Es un referente muy fuerte. Puide de usar la voz adecuada. Y hace ponen una feriella aquí, niña. ...y podríamos pasarlo a la página web... ...la era la próxima vez que haya nuestro coqueador aquí... ...que lo adquiera, ¿verdad? ...hay que salir a nuestro coqueador y cuando viene temprano... ...pueden pasar a la encarnada, es decir... ...la que tiene la foto... ...y es que es un grifo, es más grande... ...es más grande... ...es un grifo, es un grifo... ...es un grifo, es un grifo... ...están muy interesados en su ciudad... ...es correcto, vamos a hacer una cosa... ...porque necesitamos aprovechar más de lo que pasa... ...de la mañana, desde el almuerzo... ...y así a enfocarse no ha llegado todavía... ...porque justamente la idea... ...es que ustedes lo tengan... ...para que se preparen ya con tiempo... ...para la pasión de este año... ...entonces... ...vamos a hacer lo que dice la compañera... ...estos temas que vayan saliendo... ...que necesitamos ya... ...le tocamos la palabra a la compañera... ...que nos los pase en el otro formato... ...y en la otra... ...en la otra clase... ...podemos hacer las copias... ...está bien... ...y nos dice el costo ahí... ...el costo... ...cuánto da la cosa... ...pues... ...podría ir a una USB... ...la memoria... ...la en USB también... ...ya ya... ...un compañero ya le di... ...las presentaciones... ...también podemos ir avanzando... ...está bien con... ...en ese informato... ...si tienes memoria... ...tienes donde sea... ...y en 3... ...también... ...pastó en la... ...elos... ...porque falta mucho... ...también... 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 ...este... 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 ...referente... ...compaque por ejemplo... ...y culpones... ...revisuales... ...y culpones... ...es un... ...es un... ...un insecto... ...blanchito o amarillo... ...compaque... ...una fruta... ...quecologa... ...es muy fuerte... ...y en la cara... ...dequira también... ...compaque... ...pueden compartir... ...también... ...el gobierno... ...las culpas... ...debuna... ...y esto. ...también... ...y... ...a תעסceğim... ...y... ...es en gelé... ...epar... ...ce queixel... ...y... ...la... ... website... ...jechamos... ...é... ...ge Metal... ...je... ...me... ...je... ...y... ...dec... ...je... Ahora bien, cualquier algodón que este participa de la vida es momentáneo, no es como el dedo que nos deja, no es así. Este es momentáneo y es lo que hace que el animal se vaya, que el insecto se vaya, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos respetión, la dosis, la discusión, la dosis es algo pasadero. El insecto tenía además una etapa de vida fuerte, si no encontró como comer ahí porque estaba corriendo, tiene más sabote, ¡vamos! Se va a ir, por lo menos se va a ir. Esto es importante, es importante, es importante, es importante, es importante. Estoy de ese día que hago la cultura de los pacientes porque me gusta hacer iglesias de crecimiento, ¿verdad? E Los pacientes, un stopaz. Están disfrutadas. No sé, no sé dónde están. Antes, antes de que el mundo tienen cunidad, es que antes de que el mundo se llen a la cunidad, después que apuntó el Crafurina primer, para la segunda parte, es que me hicieron, porque los equipos no las vas a desukiar. Porque el equipo no las vas a desnudiar. el negativo, el negativo y el preso solamente sería cambiante. ¿Y si el peinete o el peinete junto con la cal y el mamón o hasta el que el peinete se deniga la cal y el mamón? La cal y se lo pone cuando usted es el gavotito y el anillo. ¿Verdad? Y el gavotito cuando usted ya lo crea. ¿Todo lo hacemos? Bien. ¿Tiene? Si. Si, hay un gavotito y hay una fórmula para control de la areta. Hay un gavotito de dos lados con dos gavotitos de orín, que están cerrados por el sinfoto que ya tiene un efecto. Es posible. ¿No? Es un gavotito de... un gavotito de orín, que están cerrado en los dos y ya está en la cintura. Y hace un efecto como el que se ha tirado tres a tres, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene? Unos huertos tienen unos 5 días, han sacado los pregos todos. Es más rápido. Es más rápido. No, ustedes deben ver si ya los dos dicen que Orillio no tiene el zorro, se está el zorro. Sí. Los 5 días los saca y va a matar el norte, que es el tipo de... El profesor decía que... que bueno que también se convierte en vigila. Entonces esta fórmula es... Invisila. Pero porque le vamos a ofrecer a la comunidad, es un buen movimiento con la fórmula, ¿verdad? Es un buen movimiento. 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 Es un abono al toque. ¿Verdad? O a las plantas. En el caso de duración. O a las plantas sencillamente porque necesitamos su trina. ¿Verdad? Al maíz, seguramente está aplicando dos veces en la etapa de vida. ¿Verdad? Al maíz. No, no. Es una aplicación. Y cuarenta y tantos días cuando se ve que van a ofrecer otra vez. Es una aplicación. Y tener una más reticulada. Ce unmute, manejante. Tienes una más reticulada. Y bueno, apuntائos de juguones y taxablances. La única tapa más que le dos más al principio. Aquí hay que ver que habian las bu прибeras. el manejo de los bifes para bonos coliados este bono tiene bastante trabajo como aquí es como un cultivo es peregrino siempre yo tengo un par de los diferentes desde el año 2003 hasta hoy tienen que haber cuidado porque es dado que le llegue el plan pero ahí está produciendo el coliado el cesta no se sienta pero a veces tiene ventas vale 40 horas la libra de los bifes para venderla a tierra hay otra que produce abuso de la tierra a esta le llaman abuso y abuso vamos a hablar en este momento de abono coliado de los bifes se coloca en 4 ondas de los bifes en un recipiente de 50 centímetros de la superficie tiene 6 pulgadas de ondas el cual antes hay que agregar con 3 ondas hasta 4 pulgadas y luego agregar el círculo de red fresco en una pulgada agregue agua de la tela que se haga lobo grueso este recipiente colóquelo en una cubeta y cubra con plástico amarre circularmente y coloque bajo la sombra de árboles en un recipiente de los techos debe estar acelerado el trasto los plásticos están abajo para que el agua pase entonces ahí hemos puesto en la tierra fresca por el tiempo la hemos puesto en la lunecha comienzan a trabajar y abajo en la cubeta estamos recogiendo el líquido los desechos de ellas las que mueren sus residuos van ahí y ese líquido abajo es en la cubeta cada 7 días ponganle 3 botellas del agua y alimente con cáscaras de frutas dulce o simple o cáscaras de follo o lechuga cubrido todas las nitrofiles no usen cítricos o residuos de comida porque eso los residuos de comida producen más sano que se vuelven a hablar para que los gritos cuando haya pasado 75 días recoja el líquido que está en la cubeta y ponga un litro por compa este es uno de los mejores pollares del mundo pero ustedes ustedes también se alimentan la vez de beber porque aquí no tienen suerte así como si le llegó miga y no la combate también les aparece y se alimenta con ellas para combatir las clagas que en el ocitero se hace con la grita de caldo digamos toma usted una 6 dosas de caldo con una botella de agua y ese líquido es el producto de control hace que se van a la bombilla así como el hecho de haber estado poniendo su aguita cada semana hace que la claga sea menos de negra entonces ese líquido también es el agua es más completo de los horarios ¿verdad? ¿y esas dos griegas después cada vez dijo que se producen? el cesta las trae dicen que hay una que es japonesa y otra que gringa pero también los agricultores intercambian intercambian ¿verdad? en el oculto del ojo y uno de los agricultores son en los colegios con el sistema ¿verdad? y con eso se hace dentro de los agricultores y a la guerra después se ve una activa ¿verdad? en los agricultores que tenemos aquí en el país no está domesticada entonces si la ponemos en los agricultores entonces se va se va a no estar domesticada de estar ahí en objetiva digamos ¿verdad? en los agricultores se va se va a quedar todo domesticada ¿verdad? ya no ponen en los agricultores la puesta roja y la boca que no me acuerdo son los agricultores que no me acuerdo es masiva ¿verdad? están hechas pues a veces hay de estar ahí en el bolsero ¿verdad? no pueden tener su alimento ahí ahí vive tranquila ¿verdad? se están produciendo seguridad ¿ya no la reproducen o qué? no la reproduce con completo al momento ahí con un si no la reproducen ¿verdad? ella está ahí poniendo su pico y está la produciendo ¿verdad? el agua que usted descuaza es para la pena que todo el agua que se encuentra en el problema entonces recibo lo vamos en el boliado ¿verdad? ¿verdad? y puede estar bien porque los propiceros digamos que puede ser un metro que usted puede tomar desacombrir y hacer otro propicero ¿verdad? igual el tierra por el terrestre ¿verdad? la tierra fresa ¿verdad? hay los utensilios ahí para ponerla ahí la comida a alimentar y la comida a producir más pulgar y más pulgar y más pulgar estamos ahí entonces le voy a preguntar lo que quiere ahorita que espacios para eso lo que le voy a hacer con el poco pero después lo que le voy a hacer ¿Hay preguntas? ¿Santillos y huichas? Sí. Tenía una, pero hasta hoy, al final, quiero que me la respondan porque ya finalizó. Y no será difícil, y no será fácil. Sí, fácil. Solamente quiero saber cuántos quintales de bocacha sale de todos los tratamientos que se lleva. Sabe 7 bolsas quintaleras. 7 bolsas quintaleras. No son quintales, son 7 bolsas quintaleras. Pero, ¿para cuánto es así? Para alguna tarea de tierra. Ok, gracias. Compañeros. Ajá, porque el hombre es de bocachi y su origen. Bueno, yo sé que bocachi no es un término del náhuatl. ¿Verdad? Un término del náhuatl. No sé realmente qué quiere decirlo. ¿Verdad? Se aplica así porque es una forma, es una mezcla. ¿Verdad? Es una mezcla de derechos que podemos para la tierra. Y sé que es bocachi y es del náhuatl. Sí, porque a mí me gusta, voy a ser crítico. Yo tenía un término de información hasta ahorita. Que lo vienen de bocachi es porque lo inventaron los japoneses. Y aquí hemos hecho la réplica. Pero hay que averiguar. Ahí hay que averiguar. Ajá. Allá, para eliminar, lo inventaron los japoneses. Allá lo hicieron el bocachi. No es lo que hemos hecho la réplica. Aquí hay que averiguar. ¿Verdad? 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 Oje, ro stress, ro chino. Conexs. Chicoca Iglesias. Conexs. Fale, roarré, ropa, ropa. Ferre, ropa, cope, cope. ¿Verdad? Fue fuerte grande. Bueno, hace poco maura, cope. ¿Verdad? Gracias por ver el video.